Hola buenas noches a los que están conectados como ya saben siempre nos conectamos un par de minutitos antes ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Buenas noches Miss Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios he estado bien, solo que sí ha hecho bastante calor, bueno hace un rato acabo de apagar mi ventilador porque qué calor está haciendo a pesar de que bueno yo la mayor parte del tiempo paso sentada, ¿verdad? Pero ha hecho un calor horrible ¿De veras? Sí, o quizás es porque del lado de mi casa, a mi costado derecho está la ventana y ya cayendo la tarde está el sol Se calienta bastante la pared se calienta bastante la pared pero demasiado diría yo un calor horrible parece horno Sí bien tremendo parece horno ahí sí aquí estamos es decir me ven un poquito choppy creo que el fin de semana iré a comprar unas cositas para que el fondo se vea mejor por ahorita pues se va a ver así ¿verdad? Sí la pantalla la famosa pantalla verde con cartulina te hace tela verde que no tengo entonces hay que ir a hacer una compra ¿verdad? el fin de semana así que casi vamos a comenzar un poco sí, así es fíjense que ya bueno antes de que comencemos ¿verdad? de lo que esperamos a los compañeros ya tengo lo que les comenté el día de ayer que hoy se los iba a mandar lastimosamente no pude avanzar tan bien en ello pero es esto ¿verdad? es es una presentación bastante bastante larga ¿verdad? no es para que se la aprendan sino que solamente es para que ustedes tengan una idea de pues qué información ustedes pueden dar cuando se presenten como verán acá tienen varios recuadros con información personal y en este caso es vocabulario ¿verdad? más que todo de lo que son actividades hobbies y lugares favoritos ¿verdad? género de película trabajos y dar una explicación del por qué algo ¿verdad? como acá lo tenemos entonces primeramente sí ahí se los voy a mandar primeramente pues lo voy a llenar yo con mi información uno y le voy a mandar otro que ya va a estar solo para que ustedes la llenen con la suya y tengan una idea cómo lo van a ir llenando lastimosamente ¿verdad? no he tenido un tiempo tal cual disponible como para poder ir editando o llenando porque no todo lo que está acá pues es como que acorde dentro de nuestra dentro de nuestra realidad ¿verdad? y debe de ser algo que se acomode a nosotros así que probablemente si se me permite quizás lo más seguro es que lo mande el fin de semana o el día viernes porque es cuando ya voy a estar un poquito más liberada de todo ¿verdad? todas las cosas que hago durante el día así que siempre se lo voy a mandar para que ustedes lo tengan lo que hablábamos ayer no es una tarea no es este algo que que esté dentro de la plataforma sino que es solamente algo extra para que ustedes tengan ¿verdad? una idea para eso es so pues en honor a los que ya están por acá vamos a dar inicio a la clase del día de hoy ¿verdad? so por acá tenía a always the unit number one ¿verdad? siempre la unidad número uno and this is the conference number three so yesterday we stopped in the basically in the alphabet right that was all we have a quick practice and that was it and today we are going to be studying the birth and personal pronouns right ayer ayer paramos en esto que es lo que eran los nombres o bueno la actividad que tuvimos ¿verdad? que ustedes fueron a los grupos conversaron un ratito etcétera y pues nos terminamos acá el día de hoy vamos a estudiar los pronombres personales y el verbo be bueno dentro de las láminas ¿verdad? yo les voy a mandar esta presentación de igual manera contiene todo lo del curse entonces pues ya dentro de un rato se las voy a mandar al final de esta semana para que ustedes la tengan so these are the personal pronouns right or at least the ones that we use whenever we are talking in English right so here are they in English all them right so this one is I right that it will be the pronunciation I I you 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 we 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 they 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 you 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 he 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 she 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 it 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 so those ones are the personal pronouns estos son los pronombres personales right and as you might able to see here you have a couple of image and uh yep uh como mover la imagen a ver dígame si hola miss eh la imagen queda tapada con con cada eh cuadrito de de los que estamos en la en la clase si la podría mover a vista usted hacia la izquierda porque algunas partes de los dibujos se tapan oh pero yo tengo abajo su bueno en este caso verdad yo tengo una parte baja para que ustedes vean yo tengo una parte baja acá los tengo a ustedes puede intentar hacerle zoom pero no sé si ya sería una cuestión quizás en la perdón en la presentación si la imagen la moviera un poquito ajá sí cabal ok tal vez usted nos pueda dar un ejemplo y nos vamos a ver la imagen con el ok yo espero que así lo vean un poco mejor porque no sé cómo mover mi mis imágenes bueno bueno ahí se ve un poquito mejor ok si ustedes están desde un celular creo que el teléfono es un poco complicado y si están desde una pantalla de la computadora pues no sé si la clase de aparatos están verdad entonces pues ahí sí puedo mover la imagen pero no sé si la van a apreciar bien yo estoy en un móvil y si se puede mover para donde uno quiera se le puede hacer zoom tranquilo arriba y para abajo se puede extender y se puede mover bien ok perfecto ok entonces hay que hacerle zoom a la pantalla en el móvil ok dígame Chelsea la imagen que usted está pasando ahí no está aquí verdad en lo del estudiante no no está en la plataforma virtual no ni en el estudiante no 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 vaya no vaya lo que sucede es que este es un material verdad o en este caso son láminas que trabajo yo trabajo mi persona verdad las trabaja durante el fin de semana ustedes van a encontrar estas verdad estas láminas esta esta es la que ustedes van a encontrar verdad eso es lo que ustedes van a encontrar en su manual virtual este no por esa razón les voy a compartir la presentación para que ustedes lo tengan la cuestión es de que si son como yo verdad yo entiendo más viendo verdad o viendo dibujos o viendo ilustraciones hay otras personas que entienden más y ven colores y así sucesivamente todos somos diferentes verdad entonces por eso prefiero poner unas imágenes que ilustren lo que queremos darnos a entender y de igual manera algo extra para ustedes verdad que sea más comprensible entonces por eso van a encontrar material que no está dentro de su material virtual pero que sí es relacionado a todo el contenido perdón teacher me aparece como cargando dice inglés porque ha empezado a compartir la función de pantallas pero no pasa de ahí ay ahí sería un problema con su conexión porque yo creo que los demás pueden ver mi pantalla verdad sí así me empezó a mí también sí y solo le moví le moví para un lado y ya 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 adentró trate de moverlo y si no trate de de salir volver a entrar y veamos qué pasa o dele unos minutitos porque tarda en cargar verdad lo que es cuando alguien está compartiendo si uno entra después tarda un poco la carga y dele un par de minutitos verdad bueno sí sí verdad este miren ahí va a influir mucho qué clase ustedes están conectados si es wifi y si son paquetes de datos verdad entonces si usted tiene un paquetito de datos en este caso verdad espérenle un par de minutos a que cargue la pantalla que haga el upload de todo y ya lo va a ver si no lo miran pues traten de salir volver a entrar y veamos qué pasa eso sería lo más apropiado las imágenes no toda la presentación acá como ustedes pueden ver esto tiene 84 láminas y estas 84 láminas son las 84 cosas que vamos a estar viendo en todo el curse verdad algunas están terminadas otras no como les digo lo trabajo en masivamente todo y voy agregando así que les voy a mandar esta presentación al final de la semana para que por lo menos tengamos semana 1 set verdad así porque es un trabajo bastante masivo que acabo de hacer so here right let's go back to the personal pronouns volvamos a los pronombres personales so in the personal pronouns these are the ones that we have right we have I que es yo you que es tú o usted right depends on we que es nosotros they que son ellos o ellas depends on what are you referring to tú que en este caso you once again no sería tú sería ustedes verdad en este grupo no estoy yo incluido como está señalando el muchacho este grupo de personas he as you my notice es él she que es ella y it que es esto o eso verdad en nuestro español se va a referir tanto a los nombres que tengan ya sea connotación masculina o femenina dentro de nuestro español verdad so así serían y ese sería el repracticamente lo que es el significado o el meaning al spanish you'll find another one right let's see the other one here we have one in case that you are a colored person so you will be able to see it here right you have the first person the second person second person and third person right so here it doesn't include the plurals yet but here as you may able to see the first person it's gonna be always I right and here we have the second person which is gonna be you or tu right casual or familiar it says the second person which is gonna be usted right former or polite and the third person el he and the third person ella she right here we go with the plurals right this one which is the you right de vosotros or vosotras or ustedes this one it will be like the Spanish in Spain right so we don't regularly use this one we don't use it too much we should but we don't and this ones are the ones that we use the most right nosotros nosotras which is right masculine feminine ustedes once again polite a group of person ellos ellas right and they as you might able to see they is for both either girl or boy right and we is for both either girl or boy too right here it will be referring a group of persons que es lo que tenemos acá acá ya nos da la referencia con la primera la segunda y las terceras personas verdad la primera persona pues siempre va a ser singular que es el hay o el yo las segundas personas está el singular de tú verdad que es el casual o el familiar o el usted verdad que es el formal y el polite verdad que al final es el más educado y tenemos las terceras personas que son él y ella ahora bien dentro de los plurales nosotros tenemos los plurales en segundas personas verdad en este caso nosotros verdad y el we se utiliza tanto para referirse a un grupo de personas en masculino o grupo de personas en femenino verdad o combinado ese de vosotros vosotras en realidad pues nosotros pues casi no lo utilizamos es más apegado al español de españa pero también pues es la segunda persona en plural que sería ustedes o vosotros y usted lo utilizaría tanto para masculino como para femenino o para un grupo de personas verdad en combinación lo mismo con ellos y ellas verdad pasa lo mismo de también usted lo puede utilizar tanto para masculino o femenino sin distinción al inglés y como para un grupo de personas en combinado donde hayan tanto masculinos como femeninos tú versus usted dice acá verdad the difference between tú y usted is that tú es casual or informal or informal y usted right is formal and polite in english you don't see the difference unless that you treat the person how you treat the person right in in spanish yes right en inglés nosotros no le vemos tanto la diferencia al you porque es lo mismo verdad porque al final solo se ve en el contexto en el que usted trata a la persona verdad las palabras que usted escoge para tratar a esa persona y en el español nosotros si lo vemos porque cuando tratamos a alguien con muchísima más confianza que con alguien de usted entonces en inglés qué les puedo decir si usted trata a alguien you mister what mister wilson let's say like that usted señor wilson no necesariamente solo de you ah mister donald wilson digamos así verdad you donald right ahí sería diferente entonces pues ahí es donde se ve la diferencia realmente pero el pronombre sigue siendo el mismo es solamente donde escogemos la palabra si va a ser formal o informal are we good in this estamos bien hasta acá si todavía no van a la feria si no no tengo una pregunta que significa bit i'm sorry which one someone else has a question no okay so si no hay más preguntas let's continue so to the part that we want to check in reality right a la parte que queremos checar en realidad the verb right so let's go to our whiteboard right so let's see like we were taking attendance right so it was nice right and she wake up and say no i'm not sleeping and i was like okay you are not sleeping that's funny the commercials so the burby right the burby is the bear in our Spanish right and you know it that's the meaning that we have and is the very first one the one that we study in high school or middle school so yes this is the very be the ser or estar right as the word says right basically it describes a state of being of a person right so you will need always a noun right a noun or an adjective right to go ahead and describe right this an adjective basically right we use it right we use it to describe the state in and it can be right for something or someone someone right so basically it's what it does right is that you need to remember describes right how it is how it looks how you feel it right so most of the time it's going to be with your senses what is what we have here the verb be as como ustedes saben o nos explicaron en la escuela en la en el bachillerato etc verdad el famoso verbo be de todos los teachers el ser o estar este verbo be se va a acompañar ya sea de un noun o de un adjetivo verdad realmente sus usos son para describir el estado de algo o de alguien entonces eso quiere decir que nos va a decir cómo está esa persona tanto emotionally feelings verdad emocionalmente sentimientos or physical appearance right or something that you can feel with your senses o algo que pueda sentir con sus sentidos verdad ya sea el gusto el olfato etc so that's what it does and that is how it help us so here we are going to have affirmative sentences preguntas hasta ahorita no you sure okay so let's see we are going to have a subject right plus the verb be plus a complement close the point at the end please do not forget the point at the end on your sentence por favor no olviden el punto y final de sus oraciones porque es necesario decir adonde mi oración ya terminó verdad si no quiero decir que voy a seguir con mi idea entonces ya tenemos esto acá why a subject because what we study it is that we have personal pronouns but the personal pronouns just help us to substitute a noun right which is a subject so a subject can be either a personal pronoun or a proper name right let's see it like this okay so here we have one example the pupusas are delicious right so you got here one example is this one the pupusas is singular or plural and so if we want to change the pupusas right for a personal pronoun we will need to use they are delicious and what are delicious right the pupusas so as you might able to see the personal pronouns just only substitute a noun another state of being what it can be for example i am a teacher right if you want to substitute the personal pronoun if you are going to talk about me you can use my name and you can say Martha is a teacher right so and there you have so you are going to have your subject your subject will determine what type of verb you are going to be using either on is or are and you will have the complement right so that's what we have how we are doing is it good is it fine yes no we are good we I will go a little faster a little a little faster okay where are we faster way to where donde está el sujeto de ahí para abajo como un poquito más de espacio ok veamos quedando en la luna dice uno no se preocupen no pasa nada en el caso del verbo vi nosotros tenemos tres cosas que ustedes van a ocupar van a ocupar am van a ocupar is y van a ocupar are esto va en demanda esto va en demanda de su sujeto los sujetos pueden ser tanto nombres propios como las pupusas o en este caso un nombre propio como el mío Marta o pueden ser los pronombres que ya vimos que son estos los pronombres personales entonces ellos se hacen acompañar del verbo vi que van a ser ellos que van a ser estos tres entonces vi en realidad vi no hace nada vi está ahí pues para mandarlos a todos entonces vi tiene a ellos tres que le trabajan y le dice bueno tú y tú van a trabajar con los diferentes pronombres personales después del pronombre personal usted bueno posee el verbo vi que era el que decíamos y van a tener un complemento como pueden ver los complementos pueden ir desde algo que es delicioso que sería en este caso un adjetivo hasta tener en este caso una profesión que lo llamaríamos un teacher entonces si ustedes se van a su libro o a la plataforma virtual van a poder observar que aquí tienen la combinación de cada uno de lo que es el verbo vi con su respectivo pronombre personal ahora bien si lo hacemos nosotros por acá sería de esa manera vamos a bajar creo que aquí no me va a caber lo voy a bajar un poquito más ahí estamos ahí estamos shapes vamos a bajar un poquito más en este caso y aquí vamos a bajar un poquito más ahora vamos a bajar un poquito más vamos a bajar vamos a bajar un poquito más vamos a bajar a la bicameral a 축 maintained en este caso y aquí y aquí vamos a bajar aquí la bicameral vamos a ver en ULR 2, 3, 4, 5 ahí estamos ok me voy a darme un segundo vaya aquí sería así el verbo be se nos va a dividir en ellos tres por cada uno de los pronombres personales por cada uno de los pronombres personales ellos se van a acoplar a cada uno de ellos para I va a ser am y ese es el único no lo podemos utilizar con ningún otro para you, para we para they vamos a tener are y no se puede combinar tanto con I ni con los otros demás la verdad que serían las terceras personas para he para she para it vamos a tener is ellos son estáticos se quedan hasta ahí no se pueden combinar no me lo voy a combinar verdad entonces vamos a la idea esto solamente es un pronombre personal como les decía el pronombre personal solo nos ayuda a no repetir lo mismo una y otra y otra vez entonces ellos solo van a sustituir un nombre si nos vamos en esta parte de acá abajo donde tenemos nuestra oración ustedes ven que en las afirmativas tenemos un sujeto tenemos el verbo vi y decíamos el complemento verdad entonces dentro de lo que es el sujeto pues teníamos las famosas pupusas verdad como tenemos pupusas en plural y no tenemos una sola pupusa verdad decimos dey entonces este dey me ayuda a sustituir lo que son las pupusas ya sé que yo estoy hablando de ellas y digo son deliciosas verdad entonces si ustedes lo quieren ver como un símil en español podría decir las y aquí tenemos ya la oración en español y si la vemos en inglés ya están ahí ambas ambas significan lo mismo verdad por qué porque yo ya sé que estoy hablando de las pupusas entonces lo único que hice yo fue pasar el pronombre personal de y siempre si ustedes se fijan utilizo el a verdad entonces yo estoy diciendo las pupusas verdad asumimos que estamos hablando de algo femenino verdad por el pronombre que utilizamos o por lo que le damos las entonces diría ellas son deliciosas verdad ya sabemos que estamos hablando de las pupusas entonces así se utilizaría y como ven tenemos they y tenemos are entonces todos sus sujetos o todos sus pronombres personales siempre se van a hacer acompañar del verbo be que le corresponde verdad entonces si yo diría en esta de acá yo soy docente verdad entonces aquí ya tengo I am a teacher right y ya estoy verdad si la de abajo que es Marta verdad y ya está ahí si quisiéramos hacer la traducción tal cual debería decir al español del español al inglés puede variar un poco dependiendo de la manera en la que usted vaya a interpretar o a traducir su oración verdad ambas están correctas y no hay ningún problema acá la segunda que tengo acá sería como que palabra tras palabra verdad y eso ya sería literalmente la interpretación verdad ella es una docente así que esa sería palabra tras palabra verdad es a teacher así se harían verdad entonces esos son los pronombres personales que nos ayudan a hacer cambios verdad y así se utilizarían estamos bien hasta ahí just no yes ok then ok then so ok so like for example if I give you this como diría Juan es alto en inglés alto sería tall verdad pero solamente tall aquí alguien me sustituyó lo que es Juan por he is right ya sé que estoy hablando de Juan entonces aquí tenemos Juan es alto si tuviéramos otra profesión como sería acá Mario is doctor como les digo acá pierde un poco en nuestro español porque yo solo digo Mario es doctor y ya lo entiendo acá en inglés me veo obligada a agregar el artículo que lo vamos a ver un poco más adelante así que lo que dijeron está bien solamente hay que agregar el a doctor pero bien hecho muy muy bien hay un otro ejemplo veamos ellos son amables amables ustedes pueden utilizar la palabra que hay amables y ahí como ustedes pueden ver tienen diferentes que pueden utilizar otro oh we will say it we are we we are students please be careful in plurals we are going to add the s we will see it later students para la pronunciación en el caso de los plurales solamente recuerden que cuando vean una s ustedes saben que es student me van a decir students ya lo vamos a ver más adelante students con s at end so we are students en el caso de ellos de ellos y esos pero no con los adjetivos solo con los nouns ok si sabemos la diferencia entre un noun y un adjetivo si si no estamos claros con la diferencia entre un nombre y un adjetivo un noun y un adjetivo si que es yo no yo no sé ok no hay problema los nouns son como esos verdad todo aquello que nosotros podemos contar en cierto modo verdad para hacerlo plural todo aquello que usted puede contar que va desde una silla una mesa etc etc todo aquello que posea un nombre propio el teléfono como su nombre propio verdad independientemente del modelo el teléfono es un noun verdad la computadora es un noun todo eso pues son los nouns caso contrario con los adjetivos son aquellos que nosotros utilizamos para describir a alguien o darle en este caso un atributo a alguien o algo por ejemplo puedo decir the cell phone is blue right el teléfono es azul entonces el azul ya sería el adjetivo amables sería el adjetivo verdad nosotros no podemos tocar la amabilidad solo la podemos tocar en la manera que la persona se comporta verdad the way that they treat you la manera como ustedes lo tratan pueden decir que alguien está molesto enojado verdad por la manera en la que le ve su rostro o si está hablando por teléfono por la manera en como habla verdad la emoción entonces todas esas cosas intangibles que son como los sentimientos las emociones son los adjetivos de igual manera puede ser un adjetivo a la apariencia física de la persona verdad el color de su piel el color de su cabello la forma de su cabello el color de ojos las manos la altura verdad en este caso tall estamos describiendo la persona que es alta entonces todos esos son los adjetivos verdad todo lo que le damos un atributo a alguien o a algo si estamos bien hasta ahí yep gracias gracias no no problema estamos bien hasta acá con las afirmatives si ok entonces vámonos con las negatives vamos a hacer negatives que es esto por qué se metió acá negatives right entonces vamos a tomar uno de nuestros ya ejemplos que tenemos acá en plural verdad y vamos a hacer el patrón ok so there you go you have here your pattern aquí tienen su patrón verdad para que ustedes lo puedan ahí utilizar al momento que sea necesario so we are going to have subject we are going to have the verb be always and here we are going to add the not right we are going to have the complement always and the point at the end so here right we have an example in spanish and we are going to convert it into english in negative let me change the colors right okay si miran el celeste si si okay so en nuestro español sería nosotros no somos estudiantes okay however in english the pattern is gonna change a little bit right the negation it's gonna be between your complement and the burpee so here you have right so so you're gonna add the not right that's the only thing that you are gonna add in case right that you want to do let me see if these things will respond no it doesn't no it doesn't okay another one response in in case that you want to have the contraction you're just going to say aren't 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 and it's gonna be are not the same so the one that you feel comfortable with you can reproduce right con el caso de las negativas usted va a tener el sujeto va a tener el not va a tener su complemento y el punto final en el español vamos a decir nosotros no somos estudiantes en inglés va a cambiar un poquito verdad vamos a tener la negación o el not en este caso en medio de lo que es el verbo y lo que es nuestro complemento verdad acá estudiantes entonces ustedes pueden hacer primera que sería la forma completa we are not y la segunda que sería la forma contractada aren't right so ahí depende de usted el que quiera hacer al momento que esté hablando voy a aclarar porque si usted está escribiendo por favor hágame la forma completa a menos que usted esté en un examen y le pidan que la haga contractada verdad el apostrofo ups el este por lo general no se ve así acá mi ordenador aunque yo lo intenté sacar con el código siempre me lo saca como que si fuera una tilde el apostrofo debe de ser un palito recto verdad es un palito recto no debe de verse como que es una tilde verdad o en este caso una coma las tildaciones verdad pueden variar de idioma en idioma nosotros pues hacemos la tilde sobre lo que va a ir tildado acento grave o esbrújulo dependiendo pero el apostrofo debe de ser recto verdad entonces acá disculpa del caso se ve como que es una coma pero por más que intento pues esto no me saca lo que tiene que sacar pero les aclaro el apostrofe es o el apostrofo perdón es recto verdad es un palito recto como que usted está haciendo una rayita pum en medio de las cosas entonces por favor cuando usted esté escribiendo no vaya a hacer comas no vaya a ser una inclinada ni para ninguno de los extremos verdad derecho izquierdo no debe de ser recto entonces la contracción va recta vamos a hacer un par de ejemplos con todos los pronombres personales siempre vamos a estudiar vamos a utilizar students y solo se los voy a ir haciendo en la forma contractada para que ustedes vean cómo se contracta como pueden ver si hago una cosa o hago otra no me sale y acá les voy a poner yes you thank you there's the idea right ok so acá es solamente para que ustedes puedan ver cómo se contracta con los diferentes pronombres personales verdad tenemos los plurales en tercera persona y lo demás a diferencia de los otros como pueden observar el I am se contracta con I y el not queda solito verdad entonces sería como que una de las pequeñas diferencias que tienen con demás pronombres personales junto con lo que es el verbo vi entonces acá está dentro de las contracciones en las negaciones so recordemos verdad punto recordar se lo recalco contracciones para hablar es lo elegante para describir no lo es si usted tiene un documento formal forma completa debe de ser utilizada siempre verdad y cuando me refiero a forma completa es totalmente cada una de las palabras una por una por separado sin agregar contracciones verdad eso sería si usted está pues redactando alguna especie de documento carta o algo que se va a presentar a una tercera persona así que eso sería preguntas con las negaciones si es que las hay me gustaría alguien dijo algo que si igual yo si la forma contratada la podría en este caso es para poder escucharla la traducción no traducción sino que la pronunciación por favor gracias fíjense que yo escucho una voz en el background y no sé si es usted si usted es no perdón es que probablemente hay algo ahí que quizás usted tenga que acercarse como lo hizo Ricardo porque está un poco alejada entonces cuando usted me habla yo escucho pero no alcanzo a escuchar todo el mensaje verdad entonces el máximo mañana me voy a poner los headsets right I don't like them too much pero sí va a ser así verdad para no perder a ninguno de ustedes pero ya escuché que es la pronunciación la que quieren escuchar esta en el caso de la contracción sería bueno vamos a empezar con la primera verdad this aren't 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 entonces es de aren't o el are es como que ustedes están diciendo la letra r o r del alfabeto entonces es aren't aren't y al final para el sonido de la t verdad es una t t t verdad entonces sería aren't 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 este en este caso la contracción es I'm siempre van a tener el sonido de la I como en el alfabeto que es I verdad es como el I de dolor cuando uno se golpea verdad ese I me dolió es el mismito y usted va a agregar el sonido de la M al final que es I'm 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 bueno los labios se mueven de una manera bastante peculiar que es I'm 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 abre y cierra verdad lo mismo pasa con estas verdad once again aren't 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 lo que pueden hacer es hacer el are 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 y le agregan los sonidos entre la N y la T aren't 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 eso básicamente es casi el mismo sonido permítame permítame regalame un segundo estoy como con principio de gripe y por ratos mi voz o mi garganta no me funciona bien sorry about that here right so here right the same one as I said aren't 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 you aren't teachers right you aren't teachers you aren't teachers right so 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 again you don't have to rush right una vez más no tienen que correr ustedes tienen que decir las palabras de dos en dos o una por una de ser necesario para para que le garantice que cuando ya le digas juntas en un speak normal la pronunciación vaya a ser buena entonces you aren't teachers right you aren't teachers no es you verdad no es you es you 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 aren't teachers right así que let's be careful con esta palabra esa palabra he escuchado estudiantes bastante avanzados que dicen you you no no es you es you es como que tenga una y y la u verdad you 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 entonces please be careful with f por favor tengamos cuidado con eso so aren't teachers right al final las s lo que les decía más adelante van a ver cómo cambian las cosas pero por el momento exageremos esa pronunciación teachers teachers and once again aren't aren't vayámonos con las terceras personas y en la tercera persona es isn't 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 como ustedes pueden observar la i ya no tiene aquel sonido del dolor verdad i sino que aquí suena como nuestra i normal la i entonces es isn't 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 entonces si le da problema usted diga isn't 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 y de nueva cuenta la t al final el t t ¿verdad? isn't 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 ¿verdad? así sería la pronunciación de las contracciones he isn't a teacher ¿verdad? he isn't a teacher entonces lo pueden ir haciendo seccional lo practican unas tres veces he isn't a teacher he isn't a teacher he isn't a teacher ¿verdad? y luego lo dicen todo junto y así se van a garantizar que su pronunciación va a ser la correcta palabra por palabra ¿verdad? y que la van a pronunciar todas ¿verdad? no solamente dos tres o una y una no la vamos a pronunciar sino que todas ¿verdad? así que let's be careful with that remember esta no you 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 right so sounds weird porque nosotros escuchamos todo el tiempo you ¿verdad? no no es you es you right muy bien so questions so far this is good estamos bien hasta acá comfortable I got one question for you este en la última it no no tiene este oh sí perdónenme no le puse el it veamos acá pero en el caso del verbo siempre va a ser el mismo it isn't blue pongámosle blue right so no es azul entonces it isn't isn't ¿verdad? siempre la contracción dentro del verbo se va a mantener ¿verdad? si es del mismo grupo por decirlo así si pertenece a las terceras personas la contracción se mantiene si pertenece a la segunda persona ya sea singular o plural la contracción se mantiene como el verbo se mantiene entonces la pronunciación también ¿verdad? lo único que nos cambia es la pronunciación del pronombre personal at the beginning que en este caso sería it isn't blue right it isn't blue pero al final de la pronunciación es la misma este it pues es cabe recalcar que solo es para animales y cosas ¿verdad? en este caso para dentro del inglés es para animales o cosas este pronombre no tiene un equivalente al plural entonces nos vemos obligados nosotros a utilizar y aquí fíjense que le volví a poner we y nadie me dijo yo le voy a regañar sería day ¿verdad? so es el equivalente si nosotros tenemos cosas en plural vamos a necesitar utilizar el day ¿verdad? ustedes van a necesitar utilizar el day porque no tenemos un equivalente para animales o cosas para animales o cosas dentro del plural solamente para el singular entonces que si nos estamos refiriendo a dos carros azules por ejemplo ¿verdad? two blue cars ¿verdad? dos carros azules entonces yo quiero decir esos son azules ¿verdad? o ellos son azules los carros entonces lastimosamente no tengo algo que me diga mira ahí va a haber un it sino que me veo obligada a utilizar el day ¿verdad? entonces con cars eso es algo para que ustedes lo sepan el it no tiene un equivalente en inglés a plural así que nos vemos obligados a utilizar el nombre personal day para utilizar el plural de cosas ¿verdad? cuando hablar de cosas eso pues eso es algo que tiene acá el inglés y si ustedes se van a dar cuenta es bien repetitivo ¿verdad? todo va a llevar el mismo patrón todo le va a llevar al mismo patrón sujeto verbo complemento ¿verdad? lo único que nos va a cambiar es el verbo que vamos a estar utilizando dependiendo la situación que pues estemos hablando o en este caso el tema que vamos a estar desarrollando ¿verdad? so are we fine up to here or do you have any other question? no, no es una no es pregunta ni nada sino que por eso yo estaba confundido cuando estábamos de las pupusas de las pupusas se recibía a ellas ajá ajá bueno sí ajá para cosas entonces de ellas porque se rabian a ellas estamos hablando que son como usted dijo bueno son cositas de que como usted dice ya las vimos algunos bueno yo creo que la mayoría ya las vimos pero son cosas que no las han dejado pasar en algunos algunos profesores pero ahora estoy viendo así es mejor así es mejor es mejor así como lo está explicando usted no, thank you maybe verdad sí, quizás algunos colegas verdad it's hard being a teacher right es difícil ser profesor verdad so if you are a teacher if you are studying to be a teacher make sure that you are doing it because you feel it in your heart es difícil ser maestro si usted en algún momento tiene la oportunidad de enseñarle a alguien hágalo con su corazón verdad porque eso es lo más importante it's it's difficult right so do you have a communication yes no, estaba yendo que había como electroestática no sé ahí como que zumbaba algo creo que alguien quiere activar su micrófono eso pasa cuando alguno de los compañeros activan su micrófono alguien tiene alguna otra pregunta o algo más no pues ya casi vamos a terminar así que le voy a pasar lista fíjense que estaba viendo acá dentro de lo que es la lista de asistencia de nuevamente sus nombres si ustedes no ponen el nombre completo les van a estar llamando la atención chate to place todo su nombre completo si se puede de verdad si es demasiado largo pues usted ahí lo que quepa en la parte de zoom pero si no lo hacemos así van a estar llamándole la atención trate de follow the rules tratemos de seguir las reglas to avoid any issue para evitar cualquier problema so let's take the attendance Abigail Mejía present Ana Martín I haven't seen thank you Angela Vasquez I assume oh thank you okay si con gusto Susana Alfaro I bet it's azul right yes right yes she's here okay and what's going on to you hey start working Beatriz Monge beauty teacher thank you Bessie Escobar it's Nayeli right you see you Demar I saw you Dorca is here he must say hello today Javier I haven't seen you today you're here Javier Josué I know that is here Katie Ramos Katie Katie Leiva Katie I haven't seen you or hear you today yes thank you Lisbeth Cortez Lisbeth as well thank you Lourdes Mendes here teacher Maria Hernandez I saw you right I saw your camera I saw you on camera yes I'm here I'm here Mirna Rivera Mernita you're here present picture thank you she's here Patricia Romero Katie here Ricardo you're here agency I know that you're here I saw you when I came in so thank you very much miren por lo difícil que sea no se den por vencidos porque me ponía alguien en el chat estoy en la luna no se preocupe a todos nos pasa en algún momento el hecho que yo esté enfrente de cada de ustedes no significa que a mí no me haya pasado sí me pasó en su momento quise tirar la toalla cuando por primera vez tuve contacto con el idioma inglés y es difícil es difícil yo también soy alumna en algún momento porque los sábados recibo clases de francés así que yo sé lo que ustedes sienten verdad cuando el profesor nos está explicando algo y uno no sabe ni qué es verdad y hay que volver a ver la grabación para volver a hacer las cosas pero así es esto es así verdad si tómelo para usted va a crecer mucho verdad como persona profesionalmente etcétera verdad entonces esto le va a ayudar en un futuro todo nos ayuda todo nos ayuda hasta pegar un botón no sirve verdad en una emergencia aprender a hacerlo entonces créame que ahorita ustedes van a sentir que están overwhelming con todo lo que yo les estoy diciendo pero no se dé por vencido verdad siga adelante yo le digo yo lo entiendo y como ven no me molesta me dicen va rápido va lento vuélvanos a repetir díganos esto no hay ningún problema de eso se trata verdad seguir adelante volver a repetir las cosas y sobre todo practiquen verdad porque si no practicamos no aprendemos verdad lo que no se practica se olvida entonces si usted practica tres veces algo aplique la regla del tres verdad tres veces que hagamos algo ya se nos queda verdad o por lo menos el 50% se nos queda así que no se den por vencidos verdad espero verlos a todos acá el día de mañana que ya es la última clase de la semana así que vayan a descansar pasen buenas noches cuídense mis estimados good night 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 Gracias.